Comprender lo poco que sabemos sobre nosotros mismos nos da la libertad de reflexionar y cuestionar todo. Nos inspira las preguntas que nuestros ancestros se han hecho desde que existe en el mundo la capacidad de pensar. Nos apasiona la inmensidad de la mente humana y existimos para sentir en ella la urgencia de transformar y elevar la realidad que nos rodea. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta?